muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal pero esta vez es un poquito diferente va a ser un poco blog donde nos vamos a comer tacos que ya tenemos ganas estamos felices pero vamos vamos a un sitio de valencia que yo creo que a mi parecer es el mejor calidad-precio calidad-precio y de lo que nosotros hemos probado allí si de lo que me comparando con méxico sí de lo que más se parece lo que más se parece estar ahí viendo ahora mismo como es por fuera un poquito por dentro y demás pero nada pero que os guste y nada vamos a irnos para el coche y el scout to the car a uno para allá por cierto os presentamos los miembros de la familia xion luffy y cocas que el sentido coco tú te vienes con nosotros hola chicos ya estamos aquí en el carro con el perrote luffy hola vamos a poner unos tacos vamos de camino vamos para allá y estamos aquí ha pasado un poco para vosotros mucho pero bueno habréis visto un planillo ahí de los tacos que hemos pedido vas a hacer un listado para que sepáis más menos que estamos y el precio y el precio final si no lo pasaremos a pesos más menos y hemos pedido tanto de alambre 3 de rachera 5 al pastor 53 saco de sudadero un taco de carnitas yo tengo de cochinita pibis ya que oye la verdad que tenemos bastantes todo suma 20 euros 25 al cambio serán casi 400 pesos más o menos que para una cena aquí está genial vamos a empezar vamos a empezar con los tacos de pastor como no bueno yo creo que también deciros que te ponen salsita verde gracias ahí viendo cómo nos comemos los tacos suscríbete dale like hombre que no cuesta nada hombre y salsita roja si él puede cogerlo es decir que los tacos son con tortita de maíz son además son súper sus súper fieles a los que había allí pero se prefieres voy a poner ahí el primer planillo si el pastor con su piñita sorrachera y oye nada mal nada mal vamos a ver a echarle un poquito de lima se me va se echa dentro ya se me va yo voy a proceder a verla esta lima no me gusta no tiene cubico de normal en casa siempre tenemos limas la verdad es que si más extraña que no tuviese pero hoy hoy no tenemos y yo primero sin salsa no pasa nada déjalo es que tengo aquí un infiltrado tenemos un infiltrado están buenísimos todos en general he de decir que no están como los de méxico no pero son los más fieles que hemos probado aquí en españa y a nivel calidad-precio brotables nada o sea para ser de aquí es otro rollo con los pinguitos hacía un montón teníamos un montón de ganas de comer no sé con cuál voy a hacer la rachita está buenísimo este cuál era ese es el de alambre de pollo que era mío me acuerdo de méxico nos pusieron cuando fuimos a una taquería está fuera que nos pusieron dos de alambre gratis no sé si se equivocaron con el pedido o cualquier cosa no sé pero nos lo pusieron y la verdad que no nos vino mal no nos vino mal voy a echar este sí que lo voy a echar salsa está picosita está picosita mejor acabaremos de aquí suda y en teoría la roja pica más sí pero no sé huele no huele picante porque muchas veces cuando algo picante está más condensada la la verdad que la roja pica 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 más la roja ya sabéis que tengo la manía de adelantar mi la roja pica más mucho más para que yo diga eso hola dios mía hola dios mía el poder bajarte en cualquier momento si no nos pilla lejos no está cerca a ver pero no está abajo de casa sabes ni está abierto todo el día porque aquí en valencia hay uno que es el centro pero digo el que hemos ido al centro y no había tacos al pastor nunca 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 fuéramos la hora que fuéramos nunca porque siempre me he dicho bueno pues vamos a primera hora cuando abrimos no yo creo que a mediados de la tarde ni cena merienda no no pero cuando llevas y cuando llevas y que tenía pero voy a poner el de que yo no os enseñe todos los que los vi pero de carnetas no era para mí yo me pedí uno de cada no 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 pero la he visto así parecida al otro me parecía ahí y ahora siempre que vamos me pido de lengua o sea siempre el lengua está muy bueno allí creo que no lo iba a probar sí pero siempre siempre lo pido lo encontramos un día pasando por el centro de aquí de valencia me están dando un poquito de calor ya de la salsa porque no ha probado la roja poco eh poco que todo el poco eh que lo conocemos está más buena que la verde mucho más buena pero picamos pero está más buena tiene más saborcito eh no sé con qué chile estará hecho pero está muy bueno pero habanero se quedará muy cortito sí era del pastor esto es un auto está bueno está bueno yo estoy comiendo como vamos a mí es que el del pastor me gusta pero no es el que más mal a mí es que me gustan mucho pero la verdad he de deciros que la combinación de piña con salada uff me puede es algo que que bueno esto tendríamos que montar uno mira que te lo he dicho tendríamos que montar uno nos arruinaríamos pero vamos vamos a enseñar está buenísimo además allí también tienen un montón de bebidas de allí tiene un montón los jarritos los jarritos los jarritos la metía en jarritos los jarritos buena memoria es que vale la pena cada metro de coche para allá es que os lo digo eh me acordaré toda la vida cuando estábamos en el hotel y sería la una y media o algo así las dos de la mañana es que trabaja por un escalón de hecho es que hoy le he dicho digo te has cogido te has cogido uno o dos de más para luego por la noche porque siempre le vamos a los escalitos digo porque siempre por la noche después este es el de alambre siempre las tortitas están buenísimas están muy buenas estas tortitas están muy buenas muy buenas te está dando calor de qué hacerla y de comer a ti no es que ya va haciendo calor aquí pero llevo cuatro llevaré cuatro sí llevo cuatro no me apetece pollo bueno no me apetece pollo no me apetece con queso y eso no me apetece más ahí más carne que bueno así que chicos perdón por la bocayera chicos esperamos que por lo menos sepáis más menos qué tipos de tacos también hay por aquí ¿sabes? para que sepáis que por lo menos sí que se parecen un poquillo a los de allá ¿sabes? porque hay muchos que hemos visto y que te puede decir Bárbara que hay muchos que no se parecen en nada no y te lo ponen con tortillas de trigo te lo ponen nada que ver y de precios desorbitados que eso lo he hablado muchísimo más caro muchísimo muchísimo más caro y lo más cercano que hemos probado a México así no está además fue poco después de volver que lo encontramos y bueno nos llevamos a toda la familia nos llevamos a toda la familia fuimos todos y la disfrutando la verdad es que bueno tenemos así un monillo de de muy rico ¡tacos! es más que siempre muy bueno muy bueno pero nada esperamos de verdad que hayáis disfrutado viendo los tipos de tacos que hay aquí que son muy similares a los de allí y un poquito más sí nos vamos a quedar aquí nosotros sí nos vamos a quedar aquí nosotros un poquito disfrutándonos a vuestra calle y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos y todas hasta ahora